Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomas pa' que te enamores Te tomas pa' que te enamores Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos, te deseo rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pido zippy, 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 zippy Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor El oscuro al p***o le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Pues pongo pa' que te enamores Mores, mores Pues pongo pa' que te enamores Mores, mores Mores La canción de las olas Concédame esta pieza, mi señora Baila como esto, hombre, usted te enamora Te veo sola Bailando mi canción La canción de las olas Concédame esta pieza, mi señora Baila como esto, hombre, usted te enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula Ay sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Tú eres una malbata Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malbata Y ahora no sales de encima de mí Pues como pa' que te enamores Mores, mores Pues como pa' que te enamores Mores, mores Mores, mores Pues como pa' que te enamores Mores, mores Mores, mores Pues como pa' que te enamores Mores, mores Mores, mores Pues como pa' que te enamores Mores, mores, mores Pues como pa' que te enamores Mores, mores Rome, urba, la fórmula, directamente desde la isla de entretenimiento. Jody Boy, here I'm right now.